Número 3. En las costas de Tumaco, Colombia, un hombre llamado Joel Cortés y su grupo de pesca encontraron esta gran red de pesca fantasma, la cual tenía una pequeña tortuga Marina Kerry. La pequeña Kerry estaba atrapada con todo su cuerpo entre las redes. Sin pensarlo, Joel Cortés y su equipo decidieron ayudarla. Cortaron las redes con ayuda de un machete. Al liberarla, se percataron que la tortuga no tenía cortes, pero sí tenía percebes en el cuerpo. Antes de quitarle los percebes, subieron las redes al bote para que no atraparan a otros animales. Empezaron a retirar los balanos con ayuda de una cuchilla. Este balano, al parecer, estaba vivo. La parte del pecho de la tortuga también tenía balanos que debían ser retirados. Enrique strada, ya está libre de los colocados. Tras quitar todos los percebes, era necesario darle un baño para eliminar el pegamento que dejan los crustáceos. Número 2. Una agencia de navegación llamada MySailing en un tour por las costas de Grecia se encontró con esta tortuga en dificultades. La tortuga estaba atrapada entre redes de pesca cerca de las cuevas de Papanicolis. Tras bajar en un bote salvavidas, empezaron a ayudarla. Cortaron las cuerdas con una cuchilla, una tras otra. Parecían nunca acabar, pero no se iban a rendir. Al parecer, se trataba de una tortuga marina verde, la cual se encuentra en peligro de extinción. Las cuerdas del pecho y el cuello parecían impedir su liberación, por lo que empezaron a cortar esa parte. Unos minutos más tarde, logró ser liberada. Sin duda, en la agencia MySailing no solo se navega, también se cuida la vida marina. Número 1. En las costas del Golfo de Bengala, en la India, un hombre encontró en la playa dos tortugas marinas atrapadas en redes de pesca. Sin dudarlo, comenzó a retirar la red de pesca. Al parecer, no había pasado mucho tiempo desde que las tortugas quedaron atrapadas. Las redes de pesca se veían nuevas, como si apenas hubiesen sido puestas por algún pescador. A falta de una cuchilla resultaba difícil quitar la red de pesca. de la red. Vamos a estar contactos con el dango. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.